Bienvenidos a un viaje a través del tiempo, un paseo por el escenario en el que se escribió la historia, donde miles de peregrinos siguen buscando el sentido de su existencia. Vamos a recorrer el camino de Santiago a su paso por la zona que cuenta con el mayor patrimonio de arte románico del mundo, la provincia de Palencia, en la Castilla Eterna. Muchas gracias por acompañarme. Antes, eso sí, permítanme que me presente. Crecí entre piedras con mil años de antigüedad. Yo tenía sólo diez, esa edad en la que las imágenes se graban en nuestros ojos, produciéndonos una marca de por vida, como la cicatriz de una quemadura, el olor de la cocina de nuestra casa o el primer beso. Entonces, mis retinas contemplaban la estructura y los elementos ornamentales de un claustro gótico renacentista, y cada noche dormía en el mismo edificio en el que, en otro tiempo, se celebraron concilios, cortes y esponsales, como el de Sancho VI de Navarra con Sancha de Castilla en 1157, o la boda de Fernando III el Santo con la nieta del emperador de Constantinopla un poco más tarde, en 1219, cuyo aniversario número 800 se cumplió a finales de noviembre. Los muros de ese recinto han contemplado enlaces reales de la más alta nobleza, y otros, quizás no tan ilustres, ni con tanta enjundia, pero no por ello menos importantes, como el mío propio, hace apenas unos años. A la edad en la que la mayor parte de los niños de mi tiempo jugaban en la calle del barrio, sorteando los charcos de agua y barro en un terreno sin asfaltar, hasta que sus madres salían al balcón para gritarles que la cena estaba lista. Yo lo hacía entre los muros de un edificio románico, en el que se desarrollaron las vidas de generaciones a lo largo de mil años, y practicaba el metegol en un lugar que en otro tiempo perteneció a la orden del Cluny, y que tuvo una importante influencia en el desarrollo de Castilla en la Edad Media. Hablo del monasterio de San Zoilo, en Carrión de los Condes, una de las villas con mayor bagaje histórico y artístico de Castilla y León, en el lugar que marca la mitad de trayecto entre Roncesvalles y Santiago de Compostela, en el punto de inflexión, la línea por la que se dobla el mapa de la ruta jacobea, que coincide con su paso por la provincia de Palencia. Para aquellos que tengan la desgracia de no conocer este lugar en el mundo, traigo una noticia que sin duda va a agradarles. Ese sufrimiento tiene arreglo. Esa carencia puede compensarse y de todo se sale, incluso de la ausencia de la visión de una tierra para que alguien, con mucha razón y cargada de sensibilidad, llamó la Toscana española después de un paseo por su paisaje. Para aquellos que en su bagaje particular, en su personal pasaporte carezcan de la marca del sello indeleble que prueba haber entrado en un territorio privilegiado, con la armonía, la sencillez y belleza de las más hermosas mujeres de Modigliani, les brindo en esta serie la oportunidad de pasear conmigo con la imaginación, no sin antes arrancarles la promesa de que, a la mayor brevedad posible, recorrerán el territorio del que voy a hablarles. Bueno será, de todos modos, que como preámbulo, trate de situarles en el mapa esa tierra privilegiada. Aunque eso será la semana próxima, porque yo les contaré que viví en el camino de Santiago, en la cuna del general San Martín. ¡Gracias!